Muchas gracias. Mi nombre es Sandra López Bringas, consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de México, y me acompañan en este grupo de entrevistadoras la maestra Liliana Martínez Gárnica, titular de la Dirección de Participación Ciudadana, y la licenciada Susana Munguía Fernández, titular de la Unidad para la Coordinación de los Trabajos de Igualdad de Género y Erradicación de la Violencia Política en Razón de Género de este Instituto. Esta entrevista es en panel por competencias, lo cual nos va a permitir conocer con mayor profundidad respecto de ustedes sus competencias y advertir cuáles de estas nos puedan apoyar en el desempeño exitoso de las actividades que en su caso se les encomienden en la integración de órganos desconcentrados de este instituto de una manera eficaz y eficiente, apegada a los principios rectores de la función electoral. La duración máxima de esta entrevista será de 20 minutos, por lo que les solicitaríamos que sus respuestas fueran muy concretas y tuviéramos así la oportunidad de escucharlas y de conocer de nuevo sus experiencias para identificar las competencias clave para el desempeño de sus funciones. Gracias consejera, buenas tardes Cecilia, Norma, Karina, les damos la bienvenida y pues una vez que ya se ha explicado la dinámica de esta entrevista, les voy a pedir que me contesten las tres la siguiente pregunta. Mencione una experiencia reciente en la implementación de un proyecto en donde se beneficie a la colectividad o a un grupo de la comunidad. Algo en donde hayan participado, alguna experiencia de esta naturaleza. Vamos a empezar por Karina, por favor. Hola, buenas tardes. Bueno, tengo una experiencia de pertenecer a una asociación civil en el cual somos un grupo de abogadas, psicólogas, médicos que brindamos, hacemos brigadas en las cuales de manera gratuita ofrecemos asesorías jurídicas, damos seguimiento a trámites, trámites que no requieren, digamos, mucho tiempo o que la persona esté presente, trámites en línea. Están como comunidades marginadas. En este lado donde yo vivo, pues son los municipios de San Felipe del Progreso y San José del Rincón. Hola, Mayra Martínez. Karina, me parece que te dejamos de escuchar. Karina. ¿Sí me escuchaste? Sí, sí, ya te escuchamos. Si gustas, puedes apagar tu cámara para continuar con tu exposición. Bueno, de esta manera podemos beneficiar. Llevamos un control y alrededor, en todo el Estado de México llevamos un total de 5.300 alrededor, asesorías, trámites, lo cual siento que de manera personal se beneficia la colectividad y pues es una forma de mantenernos actualizadas, de generar un impacto social a estas personas que no tienen la forma de desplazarse a buscar, para resolver este trámite, trámites sencillos como las actas de nacimiento. Entonces considero que es una forma en la que yo puedo apoyar y en la que sale beneficiada a muchísimas personas y es un proyecto que espero de manera personal ampliarlo a más municipios, mucho más dedicarle a lo mejor más tiempo en su momento. Gracias. Gracias por tu respuesta, Karina. Seguimos con Norma, por favor. Buenas tardes. Como tal, no he participado como la compañera en alguna asociación civil. Sin embargo, desde mi punto de vista, al ser en algún tiempo servidor público y el cumplir con profesionalismo, mis labores encomendadas, cumplir con el objetivo de la institución a la que pertenecí en ese momento, creo que con eso doy pauta para dar el servicio a cumplir con mis funciones a efecto de poder llegar a una mejora en la colectividad. Gracias por tu respuesta, Norma. Cecilia, por favor, te escuchamos. Creo que está apagado tu micrófono. Perdón, sí, el micrófono. Buenas tardes. Yo, igual que mi compañera Karina, pues sí me he dedicado todo este año a trabajar por las mujeres, sobre todo las mujeres en situación de violencia, creando también, dando asesorías gratuitas. Acudiendo aquí en el municipio en el cual radico, pues sí hay algunos focos rojos, entonces tratamos de llevar lo que es la asesoría jurídica, psicológica, a las personas, acercar un poquito esta parte a la gente que no tiene, como no sabe realmente que existen muchas posibilidades de salir adelante. También trabajo en lo que es la parte del emprendimiento, creando talleres para que las mujeres puedan de alguna forma cooperar en el gasto, ya sea en el gasto familiar o bien puedan valerse por sí mismas en la cuestión económica. Se crean talleres para hacer bisutería, alguna cuestión de este tipo, o también lo que es la educación. Buscamos las becas para que ellas puedan tener acceso a esa parte de la educación. Es un proyecto bien bonito, la verdad es que hay mucha violencia en este país y sobre todo en este municipio, que tenemos alertas de género, entonces trabajamos esa parte. Gracias por tu respuesta, Cecilia. Es todo de mi parte. Gracias. Muchas gracias, maestra Liliana Martínez. Debería el uso de la voz a la licenciada Susana Muguiá para... Muchas gracias, consejera. La dinámica de esta parte es exactamente como la anterior. La misma pregunta será respondida por ustedes tres, pidiéndoles que sus respuestas sean concretas y lo más cercano a su experiencia laboral. Tiene que ver con la competencia de orientación a resultados y quisiera escuchar si me pueden mencionar cuál fue su logro más importante en su última posición laboral. Sería turno de... Perdón. De Norma. Te escuchamos. Ok. En mi último trabajo como servidor público, eran un órgano de control de la fiscalía y como tal, el logro más importante fue el poder ayudar a los quejosos en la integración de sus carpetas o en la resolución de las mismas, a efecto de que se les pudiera llegar a la reparación del daño y a exhortar a los compañeros que se encargaban de la integración a poder realizar su labor con la mayor eficacia y prontitud, a efecto de que también las víctimas tuvieran acceso a esas reparaciones. Muchas gracias por tu respuesta. Sería el turno de Karina. Sí. Bueno, he trabajado para el instituto en el último proceso electoral, fue en el 2018. En este proceso electoral, lo que yo había visto en mi experiencia es que, por lo regular, nos causaba mucho conflicto el día de la jornada electoral, la entrega de las cajas de material electoral, ¿por qué no venían correctamente rotuladas? ¿Cuál fue mi aportación? Colocaba, bueno, yo, a iniciativa mía, colocamos etiquetas en el espacio donde iba el sobre-PEP, lo cual el día de la jornada para nosotros era más fácil identificar a qué sección y a qué casilla pertenecía esa caja material, aunque la documentación no estuviera llenada correctamente, eso nos servía de guía para ubicarla. Si bien teníamos otras formas de comprobarla, de primera mano era la forma en la que yo podía darme cuenta a qué sección y a qué casilla pertenecía esa caja material. Sería todo, gracias. Muchas gracias por tu respuesta, Cecilia, sería tu turno. Gracias, buenas tardes. Bueno, yo creo que logros todos los días y más en lo que me estoy dedicando ahorita, que es lo que es la violencia. Pero hay algo que no he podido olvidar y lo siento así como un estandarte, es el primer recuento de votos total que tuve, que fue mi primera experiencia como vocal. En ese tiempo, creé el primer recuento de votos que se daba en el municipio. Y yo era secretaria y el presidente en ese momento, pues no sé qué le pasó, pero no pudo responder a nada. Me dijeron, ¿sabes qué? Es así, pues tienes que subir tú, llevarlo tú. Yo no tenía la experiencia que tenía el presidente en ese tiempo. Y pues me tocó llevarlo. Todavía no existían, de hecho, todavía los lineamientos que ahora tenemos para los recuentos. Y pues mi mayor logro fue el que saliera el recuento de votos total bien, exitoso y en menos de 12 horas. La verdad es que fue un trabajo extenuante, pero cuando terminamos fue así como lo logré, se pudo, se organizó, salió todo bien. Y creo que esa es una de las cosas que me tiene aquí, volviendo. Vuelve y vuelve. Muchas gracias por tu respuesta. Sería todo de mi parte, consejera. Gracias. La segunda ronda de preguntas. Muchas gracias, licenciada. Y para finalizar esta ronda de preguntas, a mí me correspondería formular la siguiente cuestión. Para las tres, si en alguna de sus posiciones laborales o de áreas de responsabilidad ¿Ha existido alguna norma o normatividad con la que no estuvieran de acuerdo como estuviera planteada o formulada? Y en su caso, ¿qué hicieron al respecto? Sería la primera pregunta para Karina. Bueno, el proceso electoral en el que fui vocal, el día de la jornada, cuando se leyeron los resultados, hubo una inconsistencia, por decirlo así. La copia que tenían algunos, bueno, la información que tenían algunos representantes es que en un acta de discutir en el computo nosotros tenía, yo, bueno, los funcionarios habían marcado 34 votos a cierto partido político. Los, el representante de este partido político argumentaba que eran 134 votos, que la copia que, con la fotografía en la que él tenía, efectivamente se veía que era 134 con número. Pero nosotros no podíamos, a petición del representante, cambiar una cantidad que no estaba. Entonces, y fue la forma en la que yo pude conciliar con el representante que el día del recuento íbamos a sacar el acta original y ver cuál era la cantidad correcta. Era lo, pues, lo que se debería de hacer, lo correcto, a pesar de que hubo de cierta forma inconformidad de parte de los partidos políticos, porque varios tenían la misma, 134, pero, bueno, era 34. Y en el original era un 34, solo que, supongo que marcaron o hicieron un rayón con el lapicero, pero en el original no, estaba. Entonces, pero ya en la copia que tenían los representantes, sí. Entonces, ¿cuál fue mi aportación aquí? El poder conciliar, el saber, el conocer, qué sé, cuál era el procedimiento que se tenía que seguir. Contería todo. Gracias. Gracias, Karina. Le daría el uso de la voz a Cecilia. Bueno, con inconsistencias como tal, pues, yo no me ha tocado. La verdad es que la problemática que luego tenemos en ese sentido es que a veces una cosa lo establece la ley y de repente se presenta un acuerdo donde tenemos que modificar ciertas acciones o algo que tenemos que hacer. Y cuando pasa eso, pues, sí, a veces cuestiono y pregunto por qué pasó esto, ¿no? Pero al final de cuentas, pues, se tiene que aplicar porque si se emitió ese acuerdo o esa normatividad fue por algo. Entonces, creo que sí, a veces entran la duda de por qué, si el código dice este, por qué tengo que hacer esto, ¿no? Entonces, yo entiendo que esas cosas se hacen por la situación que impera en ese momento, por los convenios que se realicen. Entonces, lo que hago es acatarlo y saciar mis dudas y saber por qué se está haciendo esa modificación o ese cambio o por qué está esa inconsistencia. Gracias, Cecilia. Y finalizaríamos con norma. Buenas tardes. Como tal, estar en contra de alguna norma, pues, no como una formación de abogado, pues, estamos como, bueno, de mi punto de vista, estamos sujetos a la norma. Y ese es nuestro pan diario. Entonces, alguna contradicción, que yo haya sentido alguna contradicción, pues, no, por la cuestión de aplicarla, para dar la certeza jurídica que tienen las leyes. Y, por tanto, no me he tenido hasta el momento alguna discrepancia con alguna ley. Gracias, Norma, por tu respuesta. Y, bueno, pues, muchísimas gracias a todas. Concluiríamos esta entrevista siendo las... 2.17. 3.17. Gracias. Agradecemos su presencia y participación. Y le solicitaría que se haya sentado, salvo, 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 salvo y salvo. Y le torno al personal de la ley de la íntegra de la política. Que se le diga una grabación de esta entrevista. Y me la gozco. 4.17.